Música Bueno les voy a ser sinceros Sinceros eh Voy a cerrar la ventana Me apelos jugar este nivel Porque es contra Daratula Daratula es una pinche arañota Vingandota pero que te otorga La mascara de Shuba Del huevo para que puedas jugar Este Para que te haya la mascara definitiva Y combinado con este tipo De rarepot Pues dios mio Es este Un tremendo poder muy grande Vamos a ver si podemos Vencerlo, tengo los movimientos básicos Creo que aquí no te da ninguno Primero hay que Entrar en modo fiebre Para el milagro de la lluvia Vamos Ya está enfrente Ya está enfrentito La desgraciada Vamos a ver si podemos ganarle Confía en el héroe Tiene muchos críticos Pero no sé Es que no sé Aquí vamos Ahí está Dios Es enorme Vamos 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 Oh oh Hay que decirle salto Pero Viva la Shuka Ahorita lo que me Me preocupa más Es este Obtener el huevito Oh oh Y que no mate al héroe Si no Ya valió Ok Ok lo vamos a matar Eso es bueno Fue muy fácil Bien El huevito Si No jodas Fue muy fácil Hacer esto Con mi editete Con mi editete Me va a servir Para subir de nivel Los patapón Y darátula Darátula Arumar Vamos a guardar Y aquí está ya Darátula A veces De la vieja Un venenoso Y Vamos a cambiar Huevito aquí Porque nos da El poder de Shubabasa De los mil brazos Con el equipo Que traigo aquí Ahorita Y además En primer lugar No te va a dar El huevito No te va a dar La máscara Te va a dar Un Este Kami Kami No Kami Pones Este No me acuerdo Cómo se llaman estos Pero son héroes Que te ayudan Y hay uno en especial Que lo necesitas Para este Pero no me acuerdo Cuál es Pero bueno Ya Espero que se haya gustado Dele like Comenten Y suscribanse Fue muy corto Pero es que Quiere que ese momento Se quedara en el En el canal No sé por qué Pues bueno Ya Ahí ya Este Vean el pinche video De The Trigger Que estoy subiendo Sí 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 Y...